Bien, probabilidad. Va a ser un número entre 0 y 1 que lo que nos va a decir es, tenemos un evento y cuál es la posibilidad de que ese evento ocurra. Hablamos de que vamos a tener eventos aleatorios donde no siempre nos va a dar el mismo resultado. Vamos a tener un modelo de cómo este evento aleatorio ocurre. Este modelo es a través de una probabilidad. Tal como dice acá, si tenemos un evento E, es la suma de probabilidades de todos los resultados de E. De esto, por ejemplo, veamos esto del evento E. El evento E sería el resultado del dado. Tiramos el dado y empezamos a sacar históricos y vemos, hacemos la sumatoria, los resultados de cada una de las caras del dado y así podemos sacar la probabilidad de obtener un número en el dado. Lo cual le pregunto a Porras, Porras, ¿cuál es la probabilidad en un dado justo de cada una de las caras? Uno entre seis. Uno entre seis, correcto. Entonces, de esta manera es que podemos obtener la probabilidad. Vamos a seguir con un poquito de repaso de estadística básica que son las mediciones de tendencia central. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.